buenos días buenas tardes buenas noches desde donde sea que nos vean un enorme abrazo y muchas bendiciones gracias por conectarse con nosotros y ser parte de este recorrido desde las alturas como ya lo están viendo sobrevolando esta enorme construcción que por varios meses ha dado mucho que ver y hablar respecto a todo lo que se está haciendo el estilo y lo bonito que ya se está viendo de esta gran biblioteca nacional vinaes ah como pueden ver ya prácticamente terminaron de quitar toda la malla verde que la cubría por eso estamos aprovechando en hacer estas tomas de vídeo porque ustedes merecen ir al hilo del paso a paso del descubrimiento de este gran lugar un lugar que nos tiene con las expectativas bastante elevada ya que según toda la información que el gobierno ha brindado a través de las redes sociales este proyecto para los que apenas se están poniendo al tanto está ubicado en el centro de san salvador o sea el mero corazón de la capital rodeada de dos grandes edificios el palacio nacional y la catedral esta biblioteca guardará nuestro patrimonio bibliográfico y documental es decir los acervos de la biblioteca y el archivo general de la nación ambos patrimonios que por muchos años han estado en condiciones no muy adecuadas y se sabe que se relacionan con la educación y toda la cultura nacional esta biblioteca responde a la custodia de esos invaluables patrimonios a un verdadero centro cultural que va a tener la mezcla de la cultura y arte para hacer más dinámica su potencia para reactivar aún más el turismo en el centro histórico actualmente la biblioteca para esta fecha está siendo intervenida también por el proyecto de cableado subterráneo como ustedes lo pueden ver en pantalla toda la parte de abajo de donde va a ser una parte peatonal o transitada por vehículos en el futuro está siendo totalmente canalizada ya aprovechando que esta construcción va a estar totalmente terminada para poder hacer los trabajos y que quede completamente con todo lo que se refiere a telecomunicaciones y electricidad por debajo del suelo en este proyecto no solamente está trabajando gente extranjera sino también gente salvadoreña es el personal de fase de confianza que han traído para que puedan colaborar en lo restante que hace falta para terminar esta gran obra el área de construcción total supera a los 20 23 mil 764 metros cuadrados de los cuales 19 mil 498 punto 49 metros cuadrados corresponde al área de construcción total sobre el suelo además un área de construcción total subterránea de 4 mil 261 punto 0 1 metros cuadrados cuenta con 7 niveles los cuales estarán bien organizados y que más adelante les estaremos hablando de qué tipo de áreas habrán en este lugar pero hay algo muy importante que aún no te he dicho y es que si te gusta mi contenido y quieres de alguna manera ayudarme puedes hacerlo suscribiéndote aquí abajito te aparecerá el botón y es totalmente gratis también déjame tu gran like ya que eso nos ayuda a que youtube nos recomienda aún más estos vídeos ya que somos un canal que trata de mostrarte a detalle hasta donde podamos los proyectos de nuestro país todo esto para que usted que está lejos y llama nuestro pulgarcito pueda estar enterado de lo que sucede y de los proyectos que se vendrán a futuro sabemos también que tu opinión es muy importante así que aquí abajito en la cajita de comentarios puedes comentarnos que te está pareciendo la terminación de este enorme proyecto ya que tratamos de leer todos los comentarios siempre con el debido respeto hacia todos los que comentan y hacia mi persona tus comentarios son bien leídos no 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 dentro del edificio sabemos que habrán nuevos espacios que van a acompañar a este gran institución habrá un auditorio también habrá una sala de proyecciones habrán espacios para estimulación temprana de la primera infancia también habrá una área de braille zonas académicas para los de tipo investigación también se cuenta con una terraza que permitirá la gran vista hacia el centro histórico en donde complementará con restaurantes y en este mismo espacio se ubicará el mural del maestro carlos cañas también habrán espacios de apoyo para la conservación de todo mediante talleres de conservación áreas para albergar las colecciones de libros antiguos y todos los sistemas para el adecuado funcionamiento del edificio todo esto será mediante una tecnología de última generación y equipamiento completo en caso de incendios se puede decir que por el momento será uno de los mejores edificios de todo este sector y será un detonante para la población donde las nuevas generaciones gozarán de espacios que les va a permitir desarrollarse en condiciones accesibles todo esto es lo que podrás encontrar en este lugar cosa que también se necesitará personal capacitado para ayudar a las personas que ingresen a este lugar por el cual hace unos días el gobierno lanzó varias plazas para los que están capacitados según el requerimiento así que por el momento no tenemos fecha exacta de su inauguración lo que sí se sabe es que se busca que esté terminada antes que finalice el año y creo que es algo que todos los que han llevado este proceso y están a la expectativa esperamos ansiosos el día que este lugar sea inaugurado y deseamos que sea lo más pronto por lo demás esta es toda la información que tenemos y esperamos que este vídeo haya sido de tu agrado ha sido un enorme placer se despide de ustedes jota muchas bendiciones hasta donde nos ven y será hasta la próxima gracias 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 Yep